Ernest Everett Just y la división celular. Ernest Everett Just fue un biólogo cuyas investigaciones cambiaron nuestra concepción sobre el desarrollo celular. Just consiguió importantes avances en el estudio de embriones y la fertilización de invertebrados marinos, pero además fue un luchador tanto dentro como fuera del mundo científico. De niño sufrió una fiebre tifoidea que le dejó al borde de la muerte. No era un caso extraordinario. Las condiciones en la comunidad afroamericana, sin apenas acceso a la atención médica y con casas en muy malas condiciones, hacían que la mortalidad infantil fuera extremadamente alta. Las secuelas de la fiebre fueron duras. A pesar de haber sido un niño bastante precoz y despierto, su memoria quedó tan afectada que Just tuvo que volver a aprender a leer y a escribir. Su madre buscó la mejor educación posible para él. A los 16 años ingresa en la Academia Kimball, un ambiente de exigencia, pero libre de discriminación. Just trabajó muy duro y realizó los cuatro cursos previstos en solo tres años. Tras graduarse, Just consigue entrar en Dartmouth, una de las mejores universidades del país. Comienza estudiando griego y retórica, pero finalmente se gradúa en biología, con magna cum laude y varios premios como estudiante, siendo el único alumno negro de su promoción. Sus excelentes calificaciones y la recomendación de sus profesores le consiguen un buen puesto de profesor de secundaria, aunque impartiendo lengua y literatura. Pronto cambiaría a clases de biología, que tienen tanto éxito que le permiten la entrada en la Universidad de Howard, primero como asistente y después como investigador. Su prestigio entre la comunidad científica va en aumento y la Universidad de Chicago le ofrece realizar su doctorado en la fertilización de invertebrados. Al terminar, Just era ya un científico de talla mundial y desde Europa comenzaban a reclamar su presencia cada vez más a menudo. En el estudio de la división celular, predominaba la teoría de Morgan de que las células adquirían su forma final gracias a la información genética del núcleo. Sin embargo, Just llamó la atención sobre la importancia del citoplasma y la membrana exterior en la división celular. Actualmente, gracias a la epigenética, se sabe que ambas teorías eran incompletas y, sin embargo, ambas tenían parte de razón. Si su vida no fue fácil, tampoco lo fue su final. Pese a ser muy respetado en Europa, durante una de sus conferencias en Francia, Just fue encerrado en un campo de prisioneros tras la invasión nazi. A pesar de ser liberado unos meses más tarde, su encarcelamiento empeoró un cáncer de páncreas, aún sin diagnosticar, por el que terminó falleciendo en Estados Unidos, dejando dos libros y más de 70 artículos científicos. Ernest Everett Just fue un científico valiente que nunca olvidó su conciencia social. Su figura fue inspiradora para la comunidad afroamericana, que vio en Just un modelo a seguir. Más allá de su color de piel, Just siempre se esforzó por ser considerado por sus méritos científicos como biólogo. Su aportación sobre el comportamiento de las células no fue conclusiva, pero abrió la puerta a la epigenética, un nuevo campo de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!